La Aplir es una asociación civil sin fines de lucro. Estamos trabajando en la integración laboral de los jóvenes, pero previamente hay una capacitación. Sabemos también que la persona para poder incluirse laboralmente tiene que estar preparado y estamos trabajando para eso. Tenemos capacitación de asistentes de mozo y asistentes administrativos por un convenio con la Universidad Nacional de Rosario. Lo de mozo es en la Escuela Hotelería Gastronómica. Hemos avanzado este año bastante en el servicio de catering. Y allí nace el servicio de catering, tenemos jóvenes trabajando en un bar, pero al ver que era muy lenta la integración de los bares, decidimos hacer un servicio de catering nuestro propio, que hoy cuenta con 16 jóvenes trabajando en un servicio de mozos, que hoy están acá en la plaza mostrando sus habilidades. Este año, como avance de Aplir, logramos tener el espacio propio, la casa. Si bien no es nuestra, alquilamos, pero es un espacio donde estamos nosotros solitos, que es su ipacha 1038. Una casa amplia donde vamos a poder implementar otros talleres. Fuimos el de panificación, que también es para una salida laboral. La capacitación en sí está con profesionales, por supuesto. Profesor, una terapista ocupacional, hay una psicóloga. Al final se hace una evaluación y el joven que superó la expectativa, obviamente trabaja, es el que queda para trabajar. Aplir es una asociación sin fines de lucro que se dedica a la formación laboral de jóvenes con discapacidad intelectual. Comenzamos con diferentes talleres, que hoy actualmente lo estamos haciendo en nuestro nuevo domicilio, que pudimos concretarlo, que es en Zipacha 1038. Y los talleres que nosotros damos son de música, de danza, tanto árabe como folclore, teatro, tenemos salsa. También tenemos los talleres deportivos, como fútbol y tenis. También dentro de la danza tenemos tango, que es un taller que comenzó este año y que va progresando día a día. Estamos invitados a participar en el Festival de Cosquín, el taller de folclore, que la verdad que era un sueño que ya el año pasado queríamos y no lo logramos. Y este año los jóvenes en el taller de folclore van a participar en el escenario mayor. Desde los talleres también queremos dar un aprendizaje y desde los talleres también tratamos de incluir a nuestros jóvenes, porque vamos participando por distintos lugares, por los distintos pueblos. Hemos ido a Casilda, hemos ido a Arroyo Seco, a Villa Gobernador Galvez y siempre participando con otros talleres, viendo la inclusión, lo que se trata de lograr una sociedad inclusiva. Lo empezamos a hacer con los talleres y también vimos que nuestros jóvenes querían trabajar y entonces empezamos a formarlo. Nosotros siempre creímos en el trabajo, pero con el empleo, con apoyo. Por eso existe un equipo interdisciplinario que está siempre apoyando y mirando desde afuera la inclusión de cada uno de nuestros jóvenes. Por eso hoy tenemos el catering, que lo difundimos permanentemente. Tenemos una persona en la cual va difundiendo nuestro catering a las empresas, a la municipalidad, a la provincia. Y hoy, por suerte, cada vez se suman más y cada vez se apuestan más. Inclusive, la misma sociedad apuesta más, porque también nos llaman para casamientos, fiestas y demás. Que esto no ocurría cuando nosotros arrancamos. O sea, cuando nosotros empezamos, nos costó muchísimo a llegar, como hemos llegado hoy, que nos contraten. Que sepan que el catering ni más ni menos está, que está cubierto por jóvenes con discapacidad intelectual y que ellos pueden. Nosotros siempre los invitamos a toda la sociedad, a los empresarios, familia, amigos, a que nos contraten. La verdad que ellos se sienten como nosotros. Ellos quieren trabajar y se sienten dignificados para que el trabajo te dignifica como a cualquiera. También tenemos una productora que muchas veces nos han contratado el catering con la producción de fotos y de video. También hicimos la parte administrativa para incluirlos. Se hicieron pasantías de gestión administrativa. Y hay jóvenes que hoy por hoy están preparados. Por eso ya han entrado en diferentes empresas a trabajar como auxiliares administrativos. Esa también fue una gran puesta para el futuro. Queremos expandir más el servicio de catering. Queremos cubrir todos los eventos. No queremos perdernos ninguno. Y además, hacer la producción nosotros mismos. Que nosotros no podíamos hacer la producción debido a que no teníamos un espacio físico. Este año al tener nuestra casa, nos vamos a expandir y vamos a hacer nuestra propia producción. Con respecto al futuro, también queremos más inclusiones administrativas. También tenemos trabajando gente en ARCOR que están haciendo como un taller en el cual están aprendiendo a hacer determinados trabajos para el día de mañana si incluye algún joven también en la distribución de ARCOR. Si tenemos que decir, las inclusiones fueron cada vez más. El servicio de catering fuimos convocados cada vez más. Y APLIR está presente en la sociedad, que es lo importante.